Banco Popular, Néctares Goya y El Nuevo Día presentan Bahía Urbana Kids, un evento para toda la familia. Ven y disfruta en el Parque Bahía Urbana los últimos domingos de mes, domingo 22 de febrero desde las 3 de la tarde. Feria educativa, payasos, caricaturistas, inflables y el show de los mocosos. Y para terminar, trae tu sillita para disfrutar del cine bajo las estrellas. Las mascotas son bienvenidas con su correa de paseo. Entrada general 5 dólares, menores de 12 años, libre de costo. Auspicio. Gracias.